Tchigua 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 Conmigo la pasé muy bien Quizá esto no fue real Te lo voy a negar No te puse a ganar en mi mente Quiero volver lo que voy Y dártelo una vez más Y yo no me pienso quitar Tú eres mi vicio Ah, adictiva Bien dejarte por la cara De forma de ti Ya, ya, ya Ah, adictiva Me tiene desesperado Sin saber nada de ti Es un solpumadito Yo me drogo de ti, te he visto Baby, yo necesito Tu sobredosis como un drogadito Tú me tienes mi chao Y adentro de ti enterrado Bebecito, tú me tienes en sueldo Y si no estás aquí, es un infierno Nos prendemos de llamas Y tú despieres en mi cama Y yo sé que hasta a mí no me amas Pero mi truco te llama Uh, uh, uh El amor no está aquí, yo lo sé Una mentira bien dicha, se cree No eres mi heroína Y te di que se fue con espinas Ah, adictiva Bien dejarte por la cara De forma de ti Ya, 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 tú eres Ah, adictiva Me tiene desesperado Sin saber nada de ti Oh, ah, oh, ah Esos labios rosados están divididos El que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme hoy en que termine jodido Eres mi droga Y me tiene rompiendo el frío Tus besos se metieron por mis venas Y acabo sin ponerme las cadenas Con gusto yo te cuento la condena Bótame la llave, baby Sabes cómo es No la puedo dejar Actúa de mucha forma y me envidia Y nos prendemos en llamas Y tú ya te andas en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama, baby Ah, adictiva Bien dejarte con las ganas De forma de ti Ah, adictiva Me tiene desesperado Sin saber nada de ti Oh, ah, oh, ah Si te dicen que yo me estoy jugando Es la verdad Eres psicoactiva No la se activa Si te dicen que yo me estoy jugando Es la verdad Eres psicoactiva Como una sativa Dejárate a la muerte, baby Dejárate a la muerte, baby Daddy, 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 aquí Uh, ah, uh, ah You know who this El mejor de todo el tiempo, baby El 23 Daddy, I can't wait La muerte, baby La muerte, baby La muerte, baby Ay atención que Dios es a losrus Just Uhh, la muerte, baby Dejárate a la muerte,